Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este collar con jean, así que espero les guste, es algo súper fácil y vamos a comenzar. Voy a estar utilizando este jean, bueno disculpen la pronunciación, voy a utilizar este jean y lo vamos a, yo voy a utilizarlo doble para que no se haga así tan delgadito, se ponga medio raro, así que yo voy a utilizarlo doble, lo vamos a doblar y luego vamos a recortar hasta el grosor que a ti más te guste, o sea puedes hacerlo delgado o grueso, no sé, dependiendo de ti como tú quieras hacer tu collar. Ya que hemos recortado, luego vamos a fijarnos en que después de eso vamos a recortarlo lo largo, o sea, vas a medir lo que es la parte de tu cuello hasta donde tú quieras y luego lo vamos a doblar un poquito en dos y también tenemos que volverlo a cortar. Después lo que vamos a hacer es ponerle estas, estas ¿cómo se llaman? ¿cómo le llaman estos agujeros? ¿cómo le llaman ustedes chicas? No sé, ¿cómo se le dice su nombre correcto a este metal? Es para hacer los agujeros, unas, este, bueno de esta manera, discúlpenme que no sepa ahorita que se me ha ido el nombre y no me acuerdo, pero para esto, para hacerlo mucho más fácil vamos a recortar con la tijera, hacer un pequeño agujero para que se haga más fácil y más rápido. Pero no te vayas a olvidar que antes de todo o después también lo puedes hacer agarra una aguja y deshilacha lo que es la parte del jean alrededor para que se vea más bonito. ¡Gracias! 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 Como puedes ver, está más fácil de hacer si es que primero haces el agujero. Ok, así con una aguja vamos a deshilachar. Yo como pueden ver bastantes pelitos de jeans ahí es porque yo había deshilachado esa otra parte, esa otra parte larga, discúlpame que me trabé, yo lo deshilaché para que no se vea así como que liso, sin vida y eso, entonces quería como que gastar un poquito el jeans. Esto también lo puedes hacer en la parte gruesa, también lo puedes hacer para que quede de esa manera. Ya que tenemos estos dos, ya casi, ya está casi listo. Voy a estar utilizando unas cadenitas, puedes utilizar unas cadenas o si no puedes utilizar una cinta blanquita o negra, no sé, dependiendo, porque de esta manera tú puedes cambiarlo. Yo utilicé dos y les digo por qué utilicé dos. Aparte porque va a quedar más largo, aparte que también lo vamos a conectar, vamos a juntar estos dos y a la hora que te lo vas a poner ya como que no se, o sea, esa caída de la cadena va a quedar muy bonito. Así que ya luego les muestro muy bien cómo es que va a quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, chicas, lo juntamos y de esta manera es como va a quedar. ¿Ok? Así y en la parte de abajo va a quedar más bonita. Si tú quieres hacerla más pequeña para que la parte del centro quede un poquito más abierta, también lo puedes hacer. Pero eso ya depende de cada una. La cadena tiene caída, entonces puedes utilizarlo con una blusita que tenga un escote para que pueda lucir un poquito más. Así que bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Bye, bye.